Texto diario. Jueves 13 de junio de 2024. Feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba. Santiago. 1-12. Jehová nos reconforta dándonos una esperanza para el futuro. Veamos unas cuantas ideas bíblicas que nos consuelan cuando tenemos problemas. En las Escrituras, Jehová nos confirma que nada, ni siquiera las pruebas más difíciles, podrá separarnos del amor de Dios. También nos promete que está cerca de todos los que lo llaman, es decir, que escucha sus oraciones. Jehová nos dice que, si confiamos en Él, podemos aguantar cualquier prueba y hasta ser felices cuando sufrimos. Además, la palabra de Dios nos recuerda que nuestras pruebas son temporales y cortas cuando las comparamos con la vida eterna, la recompensa que Jehová nos ofrece. Jehová nos garantiza que eliminará la raíz de todos nuestros problemas, Satanás y todos los que son como Él. Se ha aprendido de memoria versículos que lo animen en las pruebas que le vengan en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!